Hola a todos. les tengo un palé fuerte para hoy. primeramente gracias a Dios. por un día mas de vida. deja tu día en manos de Dios. no te desanimes recuerda. que en él tenemos la fuerza. necesaria para poder continuar. sea cual sea la situación o mas prueba. que estemos pasando. él es nuestro refugio el Dios. que nos da fuerzas puede librarnos. de los peligros ocultos y de enfermedades. mortales, solo bajo su protección. podemos vivir tranquilos. pues nunca deja de cuidarnos. hoy donde quiera que estés. Dios estará contigo. para bendecirte a ayudarte. y librarte de todo mal. recuerda que tu fe en Dios. te sostendrá en tiempos difícil. y aunque nadie esté contigo. no te sientas solo recuerda que Dios. es mas que suficiente. vivimos por fe teniendo la cerveza de lo que no vemos vivimos con, nuestros ojos puestos en los en los eterno y no en lo temporal con nuestros ojos puestos en Jesús el autor de la fe o señor, en un mundo. donde la esperanza de un futuro mejor. de paz y tranquilidad parece cada vez. mas lejana, te pido que les des a nuestros líderes. gobernantes y aquellos en posición. de poder, la sabiduría necesaria. para actuar en beneficio de la humanidad. respetando cada, derecho y luchando por el bienestar. colectivo y la paz. que seas tu padre. el que guíe sus decisiones y el que les muestra el camino. a seguir. amén. suscríbanse y activen la campanita. para que no se pierdan ninguno de los premios. que doy diarios. les tengo un premio. solo hay que tener fe. en el señor. que nos vamos a sacar la tripleta. a pensar positivo. bienvenido a mi canal. números reales. punto creado con el fin de dar los mejores. número. ganadores de las loterías. les tengo 3. número de suerte. para todo el día de hoy. se pueden jugar. al derecho o al revés. para hoy les tengo. el primer número es. el 53. anotando en este momento. conce. 53. darle seguimiento especial. suerte a todos. número para asegurar. tu premio en tu lotería. favorita hoy. le traigo los números que van a salir. estos números los puedes utilizar. para jugar en cualquier lotería. la primera la real. gana más. nacional. lo tecan y new york. florida. quiniela pale. señores entrando y regalándome. una manito arriba regalándome un like. ayúdame a seguir creciendo en este canal. ayúdame a seguir llegando a más personas. compartan en grupos de whatsapp. por todas las redes sociales. con energía positiva señores. no, se pueden quejar bastante pale. le estoy dando diario. vamos con el segundo. número es el. 08. suerte a todos con c08. tercer número es el. 27. éxito buenas suertes a todos. con c27. vamos a romper las banca. no olvides suscribirte. para que este canal siga creciendo. gracias a todos por su like y comentario. bendiciones yo.